Lo veré enseguida. Gracias. Doctor Mison, ¿tiene usted que ayudarme? ¿Tiene usted que ayudarme, doctor, pronto? No soy más que un pobre gato frustrado. ¿Tiene usted que ayudarme? Bien, bien. Pero antes vamos a tratar de controlarnos, ¿quiere? No, doctor. Enfermera, que no me interrumpan para nada. Muy bien, doctor. Bien, ahora empecemos por el principio. Cuéntame su vida desde donde recuerde. Creo que todo principió cuando era yo tan solo un gatito inofensivo. Mi padre nunca quiso enseñarme a cazar ratones como hacían los demás gatos padres con sus hijitos. Eso me parece sumamente interesante. Por la millonésima vez te repito que eso es imposible. ¡Qué padre tan ingreto! Voy a creer que no eres un gato ratonero. Por los bigotes de mis ancestros, hijo, ¿Cómo puedo enseñarte a cazar ratones sin haber ratones en esta casa? Pues un padre ingenioso se les engañaría para traer unos cuantos ratones. ¿Y cómo, puedes decirme, haría un gato para traer ratones? Como le decía, nunca aprendí a cazar ratones como lo hacían los demás gatitos pequeños. Sí, sí, adelante. Es muy interesante. Cuando llegué a la edad de la adolescencia, me di cuenta de que era diferente a los demás gatos. Pasé muchísimas horas en busca de mi principal alimento. Tiene que haber alguna forma más sencilla para que un gato se alimente. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy rodeado por el mar! ¡La marea ha subido! ¡Auxilio! ¡Alguien que me salve! Un canadito. ¡Un canadito! ¡Auxilio! Tratando de olvidar, un día me fui a divertir un poco al circo. A mí me encantan los circos. ¡Elefante! ¡Tigre! ¡Un canadito! ¡Un canadito! Me parece que vi un lindo gatito Es cierto, sí vi un lindo gatito Ah, no, eso no Sal de allí, vamos, sal de allí ¡Sal de allí! Fue cuando decidí comerme el canario de una vez ¡Esconderé o ese gato malvado me encontrará! ¡Nunca me encontrará aquí! Bien, ahora terminar con mi tejido Cuando no es una cosa, es la otra Serán mis lentes Una noche antes de Navidad, estaba en la casa Y no había nadie que hiciera un ruido, ni siquiera un ratón ¡Campanita, campanita, suena la alpaca! ¡Manos arriba, Jerónimo! ¡Soy Hapa Don Cassidy! Muy bien, Hapa, me doy por vencida ¡Ay, pobre! ¡Cómo quedaste! Creo que se enojó conmigo ¡Qué regalito! ¡Ajá! Te ganó el juego Pocahontas, ¿verdad, Jerónimo? Mi odio a Ciel aumentaba día con día ¿Yo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué hora es? Tengo que salir volando y llegaré tarde Tengo una cita importante ¡Adiós! ¡Aguarden! 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 ¡Aguarden!